El día de hoy queremos conseguir algo positivo para nuestra vida y aquí nos está diciendo que tenemos que tener una apropiada muestra de honradez y moralidad. Entonces si te das cuenta, este programa nos faltaba la perspectiva suficiente para ver que la formación del carácter y los valores espirituales tenían que anteponerse a todo. Ya logramos la vez pasada que el carácter y los valores espirituales se tienen que anteponer a todo. Es con lo que debemos de trabajar arduamente, urgentemente. Tenemos que tener valores espirituales, tenemos que tener humildad, tenemos que manejar cierto grado de integridad. No perfectamente porque nadie aquí es perfecto, pero si tenemos que manejar, como cerré la vez pasada, tenemos que manejar un estándar. Si queremos que esto funcione. En nuestra forma de pensar, en nuestra forma de comportarnos, en nuestra forma de hablar, en nuestra forma de expresarnos de las personas cuando están y cuando no están. Si queremos que esto realmente funcione. Si no, desgraciadamente se va a repetir la historia. Esa historia que ha venido en muchos de los que hemos estado internados, que nos hemos conformado o hemos creído que solamente con el hecho de no drogarnos y no alcoholizarnos nos va a funcionar. Pero caemos en deshonestidad, caemos en desorden, caemos en actitudes que van fuera de toda costumbre, toda costumbre buena, y obvio que te va a llegar el rebote, obvio que te va a llegar la ley de causa y efecto. Es por eso que el día de hoy, muchos de los que ya recaímos y hemos recaído, ya no nos queda hacernos tontos, no nos queda buscar culpables, no nos queda buscar salidas, no nos queda decir, es que me pasó esto porque ella o porque mi mamá, ya no es por ahí. El día de hoy yo tengo que aceptar mi realidad, sea cual sea, y convertir mi realidad, podrida, fea, horrible, en una realidad que esté buena, en una realidad que sea agradable. Pero créeme que no se va a convertir sola, créeme que tu familia no te va a cambiar tu realidad. El que debe cambiar mi realidad el día de hoy tengo que ser yo, tengo que ser copartícipe de ello. Porque si yo espero que cambie mi entorno allá afuera, y yo no quiero cambiar dentro de este lugar, no va a funcionar. Si sigo siendo el mismo canalla, el mismo hablador.